Buenas, me llamo Domingo Palaciosceña y junto a la profesora Elena María Cáceres vamos a ser los responsables de la asignatura Introducción a la Educación Física, modalidad semipresencial. El objetivo de la asignatura es enseñaros los fundamentos para aplicar la educación física en el grado de educación primaria, en el medio escolar. Vamos a ver que a lo largo de la asignatura va a haber muchos tipos de contenidos, desde educar en valores, adaptación y sobre todo desarrollar y programar sesiones donde se pueda aplicar la actividad física para desarrollar habilidades perceptuales, motrices, capacidades físicas o expresión corporal de los niños y de las niñas. A lo largo de la asignatura vamos a utilizar PowerPoint resumen o guías de contenidos teóricos, artículos y capítulos y sobre todo videoconferencias donde vamos a resolver y plantear todos aquellos temas y contenidos de la asignatura. A lo largo de la asignatura en cualquier momento vais a poder pedir cualquier tipo de tutoría a nosotros. La evaluación va a consistir en tres pilares fundamentales. Una primera parte que va a ser un test online, de acuerdo, con preguntas cortas, preguntas de test, que es un 35% de la nota final, una segunda prueba que son los trabajos grupales, de acuerdo, que son un 35% de la nota y una parte final que es un examen presencial obligatorio en el calendario marcado por la facultad de Vic Álvaro donde se va a hacer una prueba práctica y que consta de un 30% de la nota final. Bien, a lo largo del curso, como ya os indico, vamos a ir profundizando y vas a tener la oportunidad de preguntarme cualquier tipo de duda o sugerencia o observación que tengáis. Espero que os haya gustado y nos vemos en clase. Un saludo.